Se está presentando ahorita a la casa de habitación de Víctor Hugo Tinoco, Jonseca de la familia Tinoco Parrales. Aquí vemos solo mujeres. Estoy yo que soy una paciente con cáncer. Estoy yo que soy una paciente con cáncer. Está mi abuelita, que es una señora de 90 años, que está en una silla, que está en una silla aquí, ¿verdad? Y vienen los agentes policiales. Mi mamá que es artrítica, decíle. Solo vemos mujeres. Mi mamá que tiene 65 años y solo vemos mujeres aquí. Así que viene la policía. Por favor, pedimos ayuda. Pedimos ayuda. Pedimos a los medios de comunicación. Por favor, que se presenten. Por favor, ayuda. Estamos pidiendo ayuda. No, nosotros no hemos hecho nada malo.